¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la quinta emisión del Bisturí, un programa periodístico que se adelanta algunos temas importantes de la Argentina. Hace exactamente un mes en este programa te contamos sobre la salud del Chaco, el dengue en el Chaco, su ministra de salud, Sandra Mendoza, algo que con el correr de los días fue ganando más y más espacio en los medios de comunicación. Hablando de medios, recordá que todos nuestros contenidos y sobre todo a lo que vamos a hacer referencia esta noche están en youtube.com barra El Bisturí Televisión y también en nuestro grupo de Facebook El Bisturí. Búscanos, encontrarnos y compartí con nosotros los contenidos periodísticos que semana a semana te estamos mostrando. Marcelo. ¿Qué tal Nacho? Así es, hace un mes estábamos en el Chaco y decíamos que para algunos el dengue tiene que ver con la pobreza, se asocia a esta enfermedad de la pobreza, pero para otros tiene que ver con la prevención, sobre todo con la falta de prevención. Y pruebas al canto, lo que ocurre en Formosa, Formosa tiene una geografía muy parecida a la del Chaco, está dividida solamente por el río Bermejo, pero son prácticamente iguales las geografías, la gente es casi la misma. Formosa no tuvo casos de dengue y el Chaco tuvo miles y miles de casos y tiene el récord de muertos en esta verdadera epidemia. ¿Por qué? Formosa trabajó mucho en la prevención y mientras tanto en Chaco, Sandra Mendoza, la esposa del gobernador Jorge Milton Capitanich, el mismo tiempo ministra de salud, en esos momentos estaba con licencia. Muchos recordarán que estaba chocando autos en la playa de estacionamiento de la Casa de Gobierno. Aparentemente había tenido una fuerte discusión con Jorge Capitanich, con su esposo, no quería dejar su cartera y estuvo acéfala esta cartera. En un momento clave, durante semanas, Chaco se quedó sin ministra de salud justamente por este incidente. Nosotros recordábamos quién era Sandra Mendoza a través de estos textos. ¡Manga de maricones! ¡Maccovi! ¡Maccovi, Rosa, Melardo Díx, son maricones! Una vez electa legisladora chaqueña, Sandra Mendoza tuvo encontronazos aún más graves con sus pares de la Unión Cívica Radical. No puede ser una presidenta de Comisión de Derechos Humanos aquella persona que me pida disculpas, que me pida disculpas. Si la diputada se sintió ofendida, ¿qué diría disculpas? Le pido disculpas, señora presidenta, pero yo nunca la nombré. ¡Cuchame vos! ¿Sabés que tú tenés que callar la boca, hija de puta? ¡Aquerosa de mierda! ¿Sabés qué? Levantándome a ti, por la puta que te parió. Una de las cosas que le decía cuando atacaba a la legisladora opositora Sandra Mendoza, le decía, no puede ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos esa persona. ¿Y ella puede ser ministra de Salud? Es quien es yo, lo aclaramos. ¿Y ella puede ser ministra de Salud? 10.000 personas ya casi oficialmente confirmadas con casos de dengue. En la provincia varios muertos y la persona, esa puede ser ministra de Salud, conduce el sanitarismo de la provincia que tiene casi un millón de personas, ¿no, Marcelo? Casi un millón de personas y cuando llegamos a Resistencia veíamos que los medios hablaban de dengue, la gente hablaba de dengue, estaban realmente muy preocupados, estaban espantados, muy asustados, ¿no? Tomando todo tipo de prevenciones. Es un mosquito que te pica de noche, o sea, te cocotás a dormir, te pico el mosquito y estás con... es una locura y la gente puede morir con una picadura de un mosquito, es una locura. Mientras toda la gente se asustaba y hablaba de esto, insisto, compraba repelentes, buscaba de alguna manera proteger a sus hijos, hacía humo, la ministra decía que estos eran casos de gripe y que no había... Ella, insisto, no es médica, es quien es yo, pero ella decía que eran casos de gripe. Entonces, bueno, mostramos y en ese momento dábamos la alerta, cuidado que lo que está pasando con el dengue en Chaco recién empezaba a conocerse el tema en Chaco y no había sido todavía noticia nacional. En general, nosotros adelantábamos esto. ...se agrava, ya que muchos desalojados del campo fueron a vivir a tierras bajas, inhabitables, rodeadas de agua y de mosquitos, lo que los expone al dengue, a la fiebre amarilla y también a la ley manasis. Así como es Buenos Aires para el resto del país, es resistencia con respecto al Chaco. Viene mucha gente del interior y se van a vivir, digamos, en lugares bajos, donde hay agua y ahí es donde se reproducen y crecen los mosquitos, que son los vectores de estas enfermedades. Sí, hay muchos mosquitos ahí a la noche. Nosotros hacemos humo a la noche porque nos corra un poco y ahí se van un poco. La provincia del Chaco está en emergencia. La titular de la cartera sanitaria, también. ¡Manga de maricones! ¡Aquí no se ha de mierda! ¡Usted tiene que callar la boca, hija de puta! Ahora, la sociedad política de Jorge Capitanich con su esposa Sandra Mendoza tiene que ser muy fuerte porque para que no pueda desvincularla de la cartera, para que persista en que ella esté al frente de ese ministerio, realmente el poder de Mendoza es muy fuerte, muy importante. Esta semana los apabulló con palabras a la oposición, no dijo mucho, en realidad no aclaró nada, habló del dengue y sus inicios allá en el siglo VII y no habló de la realidad sanitaria por la que está atravesando la provincia, con inclusive funcionarios enfermos del dengue. O sea que no es una cuestión relacionada solamente con la gente de escasos recursos. Es una cosa de locos, realmente. Así es, quien quiera fijarse en el diario La Nación, del día de ayer, no lo puede tender justamente de tildar de sensacionalista La Nación, pero La Nación habla de que Sandra Mendoza, la ministra de Salud, de alguna forma, entre comillas, extorsiona a su marido. Recogen una serie de informaciones que vienen desde el Chaco, donde ella conocería los movimientos, por ejemplo, económicos que tiene Jorge Milton en Capitanich. Hace muchos años que Capitanich es funcionario público, ¿no? Antes de ser gobernador fue senador nacional, fue jefe de gabinete Eduardo Duarte, hace muchos años fue secretario privado de algún gobernador del Chaco. O sea, hace muchos años que vive sueldos del Estado. Sin embargo, hace pocos días, muchos habrán conocido la noticia, que hicieron un cumpleaños de 15 para su hija, la hija de ambos, en el Tátersar de Palermo, para 300 invitados y gastaron entre 200 y 250 mil pesos. Entonces, muchos dicen, ¿qué sabe o qué no sabe Mendoza por qué se callan tanto? Tenemos un par de diarios para mostrar qué es lo que está ocurriendo. Uno tiene que ver, esto es la primera línea del Chaco, donde dice que justamente, fíjate cómo ella resiste en su puesto, y Capitanich, a pesar de ser el gobernador, no puede sacarlo. Pero hay uno mucho más grave, y es un diario de Corrientes. Y hace la siguiente denuncia. Aparentemente, las provincias de Catamarca, Córdoba y Corrientes, por ser opositoras, en Catamarca hay un radical K como Venezuela del Moral, que se dio vuelta, en Córdoba está Chiaretti, que también se dio vuelta, aparentemente del kirchnerismo, y en Corrientes están los Colombi, que también se dieron vuelta, de la concertación plural, no han recibido dinero suficiente para luchar contra el dengue, aparentemente por su color político. Sí, una cosa es que jueguen con el dinero público de la coparticipación, si te mando para obra o no te mando para obra, pero jugar con la salud de la gente, con especulaciones políticas, parece demasiado mezquino. Demasiado mezquino. Bueno, nos metemos en otro tema, vamos a hablar de las elecciones. Recordamos que siempre, todos los contenidos que se producen en El Bisturí, los podés encontrar en youtube.com barra El Bisturí Televisión, y si no, buscanos en Facebook, buscá el grupo El Bisturí, incisiva actualidad política, y podés ahí, además de hacer comentarios, y sugerirnos temas a nosotros, ver todos nuestros contenidos. Vamos a la arena política, vamos a hablar de las elecciones, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana, la vicejefa de gobierno, ex vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, dejó su lugar de vicejefa, casualmente, de presidenta de la legislatura de la ciudad, para competir por una banca de diputada nacional. Fuimos a preguntarle a la gente qué es lo que opinaba de esta decisión de Michetti, y nos sorprendimos con algunas cosas. Mirá.